Bueno, bienvenidos a la séptima clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. La clase de hoy día vamos a hablar un poco de temas asociados con la parte de aprendizaje como he estado viendo. Vamos a hablar un poco también de lo que es Big Beira como nombre comercial y vamos a empezar a ver el tema de clustering estadístico. Las lecturas para la clase pasada eran un par de libros sobre clustering y el capítulo 7 del libro de Mahal. Para esta clase el capítulo 9 del libro de Mahal y la sesión 6.12 del Michel 1997 que habla del algoritmo guía. Como el algoritmo guía lo vamos a ver en detalle de la clase que viene, les recomiendo que lo miren. La matemática es particularmente complicada, pero hay muchos cambios, muchas simplificaciones en las fórmulas que conviene leerlas con tiempo. La clase pasada, varias preguntas a nivel de, bueno, yo veo que van apreciando los temas, pero le falta ver más ejemplos de los que ya hemos visto en clase. Pero en clase ya hemos visto una gran cantidad de ejemplos, así que si quieren saber mejor cómo representar instancias vectoriales en un capítulo entero en el libro de Mahal, que se los recomiendo. Si quieren ver cómo usar los clustering en el capítulo entero de aplicaciones de clustering en el libro. Por otro lado, estaba la pregunta de, bueno, ¿qué método de clustering a utilizar? Aquí es el dilema de la abundancia, tenemos un montón de tipos de clustering, tenemos un montón de cosas métricas de evaluación. Mal que mal, para grandes volúmenes de datos, lo que estamos viendo es usar K-1000 como método de clustering. Para validación, tenemos la validación interna, que son las separaciones de distancia entre centroides, esto es algo que va a funcionar bien sobre grandes volúmenes de datos. Muchos de los otros métodos, no, si uno tiene millones de elementos en un plástico, no van a andar. Y usar la separación de muestras, el exacto, para medir la robustez. De vuelta, un pequeño recordatorio para gente que por ahí viene por primera vez en la materia. El sitio web de la materia es aprendizacengrande.net, ahí está el material del curso, las filminas y el audio. Hay una cuenta de Twitter, Aprenden Grande, hay un periodo de mirarla antes de venir a clase, tenemos cambios de aulas. Si no tienen cuenta de Twitter, van a esa página web y directamente la pueden leer, si necesitan tener el Twitter. Hay una lista de correo que es optativa y los anuncios que posteo en Twitter los mando también a la página web. Para los alumnos presenciales, yo les pido que me den un ciclo que al final de la clase, un par de oraciones, escribiendo qué temas vimos en la clase y si tienen algún tipo de pregunta o inquietud. La clase pasada vimos distintos métodos de clustering y en particular vimos un método de este CAMIN. Así que vamos a hacer una pequeña revisión de CAMIN. La idea de CAMIN se basa en elementos sintéticos. Se me calculan la distancia a todos los puntos, la calculamos a este elemento sintético. El parámetro del algoritmo es cuántos clústeres hay, que es el valor K. Uno empieza tomando como centroides K elementos al azar y estos elementos son muy sensibles a los clústeres que se producen al final. Entonces cada clúster uno lo representa por el centroide. En cada paso del algoritmo uno asume que el clúster es correcto, calcula un nuevo centroide como el promedio del clúster. Para lo cual entonces hace falta tener alguna forma de calcular ese valor del centroide, ese representativo de un clúster. Calcular el promedio, que es también un parámetro dado de la forma clavizante. Uno considera que los puntos, los simples de puntos de un espacio ininimensional, el centroide es el centro de masa del conjunto de puntos. Una vez que tenemos los centroides podemos reclasificar los puntos en función de qué centroides están más cerca. Entonces uno va haciendo pasos en los cuales cambia el centroide, cambia los clústeres, recalcula el centroide y así definitivamente. Este proceso uno podría, si tiene suerte, va a converger, va a terminar con un conjunto de centroides que no se mueven más. O después de una cantidad máxima de interacciones uno considera que ya terminó. Este es el ejemplo que está en Wikipedia, que ahora he corregido los interacciones, ahora los voy a subir a Wikipedia. Si empezamos tomando tres puntos al azar como centroides, ya nos determinan estos clústeres, que uno los ve que ya son bastante feos, pero a partir de estos clústeres uno recalcula los centroides y ahí ven que estos son elementos sintéticos, no son elementos que pertenecen al conjunto de puntos a medida que uno va haciendo el clúster. Entonces tenemos estos tres centroides y con estos centroides ya reclasificamos los puntos de esta forma que empiezan a aparecer plazas que tienen más sentido. Por supuesto está la pregunta de cómo determinamos K. Una forma de determinar K es hacer un barrido sobre el espacio de los K y calcular alguna de las métricas de validación que hablamos antes y elegir el valor de K que va a utilizar esa métrica. Bueno, voy a tomar un pequeño paréntesis para hablar de lo que es Big Data versus un poco también a lo que nosotros hablamos en esta clase, lo que es aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Big Data como tal, desde mi punto de vista, es simplemente un término comercial. Sirve para describir productos y servicios relacionados con el manejo de datos. Según el interés de la persona en venderse esos productos y servicios, es el límite de lo que significa Big Data. También es una progresión natural en el manejo de datos. Aquí uno empezó con bases de datos, después pasa al Data Warehouse y después empezamos con soluciones en el Inglaterra donde se involucra mucho más información no estructurada. En el caso, para mí, en el caso de aprendizaje automático, las soluciones para grandes volúmenes de datos se usan cuando los datos ya no entran en la memoria del disco de hasta la máquina. Una de las cuestiones más interesantes es que hoy en día las empresas se dan dando cuenta que hay valor en los datos. Ayer en una de las tardes decían, los datos son el nuevo petróleo. Y entonces hay muchas empresas que hoy en día están acopiando datos. De hecho, están acopiando datos por las dudas. De hecho, muchas soluciones de Big Data es simplemente setear un clúster Hadoop y empezar a meterle datos y no hacer más nada. Ya tenemos una solución de Big Data. Muchas empresas que hacen consultoría y se venderían una solución de Big Data simplemente seteándote donde podés meterse la baile de datos que más adelante te van a poder desgraciar bien. Entonces, la idea de la solución en realidad de Big Data es extraer valor de estos datos. Algo que yo les quería compartir con ustedes, que fue otra gente ayer en el evento de Córdoba que habló también. Bueno, no hace mediados de los setentas, ¿sí? La mitad de todos los humanos que han existido están vivos en este momento. La explosión demográfica es impresionante, o sea, pero a nosotros nos gusta la tribu, nos gusta el mundo pequeño, ¿sí? Ya no es posible el tipo de personalización que es natural para nosotros como humanos. Uno de un tira almacén es que sepan qué cosas querés comprar, pero vas a una cadena de supermercados y, por supuesto, que el empleado ahí no sabe quién sos, la primera vez que te ve. Entonces, el análisis de gran devolumen de datos permite el tipo de personalización que nosotros queremos y que nos hace falta. Es una cosa muy paradójica. Las computadoras están humanizando nuestra interacción. Y esto, bueno, lo que habíamos hablado en la primera clase, que BicDera nos permite, digamos, lo que trae BicDera es que ahora las computadoras son tan baratas y hay tanto poder de cómputo disponible que estamos llevando a la descompetización del cómputo, ¿sí? Cuando surgen las computadoras podemos empezar a automatizar cosas. Cuando surgen las redes podemos empezar a interconectar. Pero ahora, con los grandes volúmenes de datos podemos llegar a predecir y cambiar cosas. Y sin el tiempo real. Y lo que habíamos hablado antes es que antes uno tenía que elegir entre volumen de datos, velocidad y variedad de datos. Por ejemplo, las bibliotecas tienen gran cantidad de datos variados, pero son muy lentas de usar. O una máquina que ordena monedas puede tomar gran cantidad de monedas y hacerlo muy rápido, pero no son variadas. ¿Tenés una máquina que ordena monedas para Estados Unidos o lo puedo usar con las monedas de Argentina, por ejemplo? Una de las partes más interesantes es que los algoritmos del tipo de trabajo detrás de BicDera no es nuevo. No son cosas que se vienen de usan hace muchos años, pero lo que es nuevo es el uso indiscriminado. Antes, digamos, se hacían soluciones específicas, tragando volumen de datos para censos, para bancos. Hoy día, una persona que tiene una fábrica de pastas querría usar este tipo de cosas. Y esa es la paradoja de la abundancia. Cuando uno tiene mayor eficiencia, bajan los costos, aparecen nuevos gustos, y queda una mayor demanda. Por lo tanto, hay mayor consumo. Entonces, en algún sitio, cada vez podemos esperar que más y más necesidades de este tipo de análisis surjan. Como una de las cosas que a mí siempre me sorprende es que yo por años he estado haciendo investigación en cosas que en muchos sentidos me interesaba un conjunto muy pequeño de la población. Y ahora, con este tipo de necesidades, la gente se interesa más en este tipo de cosas más académicas. Digamos, va saliendo del ámbito simplemente académico. Y empezamos a... Las opciones biqueras son interdisciplinarias. Tienes hardware, tenes software y tenés el ámbito de datos. El hardware y el software, en muchos sentidos, hay empresas que viven de eso. Pero el ámbito de datos es realmente algo bastante nuevo. Tenemos el surgimiento de un profesional especializado en data science. Y ese profesional no le quiere que venir necesariamente de computación. Pueden ser profesores. Biólogos. Pueden ser muy buenos haciendo data science. La semana que viene, jueves que viene, posiblemente en Maquinalis, vamos a hacer una reunión de profesionales de data science. Están interesados en un bloque especial de gente para alumnos de la clase. Bien. Genial cuando se habla de Big Data. Se refiere a dos cosas. Desde un storage distribuido y una arquitectura de cómputo distribuido. La más común de storage distribuido es el Hadoop File System. Y de cómputo distribuido hay bastantes arquitecturas distintas. Hadoop tiene Map Preview. Ayer lo que hablé fue del sistema Watson, que usábamos en Message Queue. Active and Queue. Storage distribuido también se puede usar algo centralizado con NFE, Network of File System, pero ahí va a necesitar un hardware muy, muy caro. Y el proceso en general de la solución de Big Data empieza con la adquisición de datos, limpieza de datos, análisis y uso en predicción. Esto es lo mismo que cualquier solución de minería de datos. Claro. La pregunta era si limpieza e ingeniería de features, limpieza y análisis en la parte de ingeniería de features. En realidad, limpieza es real. Encontrar qué datos son erróneos, por ejemplo, tenés 10 años de datos, es posible que distintos segmentos tengan distintos formatos. Después, el análisis de datos es la generación de las features. O sea, transformar el análisis de datos... Por ejemplo, lo que estábamos viendo de los bytecodes, ¿sí? El análisis de datos es pasar de esos bytecodes a features. Ingeniería de features, después, una vez que uno tiene una feature, es tratar de... Estender, digamos, y empezar a cambiar las features para que funcione mejor con el algoritmo dado. Pero sí, el análisis de datos involucra cosas como ingeniería de features. Bueno, vamos a ver ahora un poquito el algoritmo de expectation maximization. Bien. Volviendo a lo que habíamos visto sobre el... Vale, ¿sí? Seguro que tenemos la hipótesis de maximum likelihood. Era la hipótesis que maximizaba la probabilidad de los datos dadas de esta hipótesis en particular. O sea, tengo unos datos, tengo todo un espacio de explicaciones para estos datos. Me quedo con la explicación que maximiza la probabilidad de estos datos. Sin tener en cuenta la probabilidad de la hipótesis. Eh... En este... Por fin, ahí sería el máximo a posteriori. Ahora bien. El resto de ese análisis para IEM... Uno asume ciertas cosas para las hipótesis y asume ciertas cosas para los datos que salen todos de distribuciones normales. Entonces... Bueno, lo primero que asumimos es que los datos son usualmente independientes, dada la hipótesis. Entonces podemos cambiar esta probabilidad de todos los datos sobre el productorial de la probabilidad de cada dato. Y ahora empecemos a asumir que cada dato de entrenamiento sale de una función F, que es una gaussiana centrada... Eh... Sí, que es una... Sí, que es una... Como arriba. Bien. Los datos... Asumimos que los datos de entrenamiento... Existen. Son de una función F, que estamos tratando de estimar. Y aparecen como un error, que es este... Uniforme. Y los puntos que yo estoy observando no son este F, sino en realidad son una gaussiana centrada en este F. Entonces, tomando la... la definición de las gaussianas, nos queda... este F, se transforma en este F de acá. Este... nuevamente. Entonces, volviendo a ponerlo aquí... Esto acá, si ven el libro, son... varias... como una página de simplificaciones, pero lo que uno hace es tomar el logaritmo de esto, lo que pasa es que el proactorial se transforma en una suma, y después... eh... pierde una suma con un negativo, entonces pasa del ARC-MAX al ARC-MIN, simplemente para... sacarse de arriba el negativo. Y quedan muchos valores que son constantes, sobre todo en las hipótesis. Entonces uno puede tirarlos, porque no te hace ninguna diferencia para el ARC... para la maximización o minimización. Y al final de todo eso nos queda que... tomamos los valores... de... y tomamos el valor que la hipótesis nos está prediciendo para este punto. Y la hipótesis, en general, si la hipótesis es una gaussiana, es que también es una gaussiana. Entonces, si nosotros minimizamos, buscamos la H que minimiza estos errores, vamos a obtener la H que mejor previce estos datos en función de las funciones que estamos usando en el espacio de hipótesis. ... Con este estimador ML, yo tengo un montón de puntos que son sampleados de una gaussiana. Puedo encontrar cuál es la media de esta gaussiana. Simplemente diciendo... la mínima M que minimiza estos errores. eso es... digamos... estamos de acuerdo, digamos, si tengo un montón de puntos que salen de una curva gaussiana, eh... dando ese tipo de ecuaciones, puedo encontrar cuál es la media más probable dado esos puntos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un montón de puntos que salen de dos gaussianos? Digamos, dado un punto, no sé si viene de una gaussiana o de la otra. Esto en el caso más general es decir, tengo variables ocultas que no estoy observando. En este caso, las variables ocultas son las ZI, J, donde ZX, J es 1, si la instancia I es generada por la gaussiana J, o 0, sino... O sea, para cada punto, digo, lo que yo no sé es si viene de una gaussiana o de la otra. Ahora bien, si yo sugiera todos estos ZI, J, podría calcular las medias de las dos gaussianas, trivialmente usando esta ecuación. Entonces, lo que hace el algoritmo de expectación y maximización es intercalar dos pasos. En un paso, calculo la esperanza de los ZI, J, asumiendo que los valores del modelo son correctos. Y en el segundo paso, calculo una nueva hipótesis, asumiendo que los valores de ZI, J, son correctos. Espero que a esta altura quede una idea bastante clara, que esto se parece mucho al camino. Esa es una extensión probabilística del camino. Cada evolución tiene un sensorio de gaussiana. Esa es una pregunta, ¿está relacionada con Víctor Gaussiana? Sí. Esa es Víctor Gaussiana. Ah. En la próxima clase vamos a ver con algo de suerte el teorema si de por qué esta cosa converge si son realmente gaussianas. Porque, digamos, hacer estos dos pasos también da la idea que esto podría liberar de una manera atrónica. Entonces, cada uno de los hipótesis es la probabilidad de que... O sea, nosotros partimos de que la hipótesis es correcta. Entonces, en algún sentido, asignamos cada punto a uno al otro según que tan cerca está de la media que le corresponde. Pero acá estamos usando como la esperanza, así que simplemente ponemos la gaussiana y le damos un valor probabilístico entre C, C y J. Hemos dado M1 y M2. Esto es un número que se puede calcular sobre cada punto y te va a decir qué tanto uno cree que este punto fue generado de esta distribución. Fue el sistema probable para este punto. claro. Y, de la misma forma, si uno tiene los C y J, puede calcular el M y J metiéndolos en la ecuación anterior. De esta forma, teniendo estos... estos pasos, si uno asume cuántas gaussianas hay, a priori, puede hacer estos pasos y terminar con un clúster. Terminar con una asignación de cada punto a un clúster. La clase pasada, había una de las preguntas de decir, bueno, una vez que tengo mis datos y los tengo clasificados en cada clúster, ¿qué hago con esto? Bueno, esas aplicaciones específicas. un ejemplo en particular en el cual yo traté de hacer clustering y no tengo hasta ahora buenos resultados, era para tratar de completar datos en lo que se llama Wikipedia, que es una base de datos de conocimiento sacada de los infoboxes de Wikipedia. Entonces, uno tiene para cada instancia que aparece en Wikipedia, como por ejemplo, países o personas, una serie de datos estructurados. Pero estos datos tienen valores faltantes. Entonces, si uno lograra hacer un clúster de estos datos, después puede usar cosas como los vecinos más cercanos para completar esos datos. Lo que uno quiere decir es, bueno, China y Singapur y Taiwán son muy parecidos en montones de valores ontológicos. Pero, por ejemplo, según la página de Wikipedia, China no habla chino, porque los lenguajes que hablan en China son listados de todos los distintos dialectos del chino. Entonces no dice chino, dice mandarín, dice cantonés. Pero, por ejemplo, Perú dice que sí habla en chino, porque hay una minoría en Perú que habla en chino. Bueno, uno quiere poder corregir esos datos a partir de hacer un clustering. Por supuesto, hacer clustering sobre un millón y pico de entidades que aparecen en Wikipedia es bastante complejo. Bueno, para terminar esta clase abreviada de hoy les quiero compartir un proyecto en el cual llevo alrededor de dos años trabajando. un proyecto se llama Sotland. Es un proyecto que es 100% software libre sirve para visualizar su superficie de error nidimensional. Por supuesto, si la superficie tiene n dimensiones uno la puede visualizar con un gráfico entonces la idea es considerar que la computadora es un héroe inteligente que puede ver n n dimensiones. Entonces nosotros con nuestras propias limitaciones que nos podemos ver n n dimensiones nos cuenta cómo se ve ese objeto en n dimensiones. Trata de usar una combinación de imitar a la matemática con una combinación de ecuaciones y palabras que describe objetos n dimensionales normalmente en artículos de investigación. Y lo aplican al algoritmo en un caso útil que son las superficies de error de los algoritmos de aprendizaje automático. O sea, la entrada son ciertos datos más el algoritmo de aprendizaje automático que hay que usar y la salida es un párrafo de texto describiendo cómo se ve esta superficie n n dimensiones. El aprendizaje automático se hace con hueca produce una nube de error usando crossvalidación. Para clúster usa más house usando clúster invasión de modelos y la generación de texto es un proyecto que se llama OpenSkima y el generador sin plena luz. Con una demo acá el código está todo escrito en escala que es un lenguaje funcional que compila Java Vitals y es código abierto pueden ver el código en GitHub. el código en GitHub Yo lo presenté el año pasado en el workshop europeo de generación de texto tengo una demo y un paper corto ahí pueden ver más detalles del sistema la página web la página web tiene más o menos esta fin uno elige el algoritmo a utilizar sube los datos en formato ARP y si uno lo corre en su propia máquina lo va a dejar ejecutando por el tiempo que quiere una demo pública tiene un tiempo máximo de aprendizaje y produce un pedazo de texto como este vamos a ver un poco más de ejemplo ah y el nombre sale de Flatland que es una novela del 1800 muy muy machista donde habla del viaje de una persona un mundo en dos dimensiones y una dimensión y después dice que soñó en hacer viajes más de dos dimensiones a la cual se llama software para un pequeño ejemplo estos datos de cuántas millas por galón te da un auto en función de los cilindros cantidad de caballo peso, etc. hay un repositorio de datos para aprendizaje automático si quieren probar distintas cosas este es el url este es el url de estos datos en particular son más o menos unas 400 instantes entonces este auto da 18 millas por galón este otro da 24 en función de cuántos cilindros tiene etc. etc. acá tenemos tres salidas del sistema usando una red neuronal con dos capas ocultas con una capa oculta y con una capa oculta la parte, digamos que hasta ahora todo lo veo siendo útil a Sotland es cuando uno tiene cosas como precision and recall muy cercanas y no sabe si el algoritmo realmente cambió algo el texto en general empieza a comentar qué tipo de cambios hubo a niveles más macro de hecho la forma que me parece más interesante seguirlo al sistema es tomar dos variantes y darse una descripción de las diferencias en vez de todo el sistema en este caso se dice que encuentra cuatro componentes en la nube de puntos en ocho dimensiones que hay tres componentes son pequeños y estos componentes en sí son muy densos fíjense que por ejemplo acá la generación del texto podría mejorar es decir esos componentes son muy densos aquí están todos muy lejos están lejos del uno del otro mientras que aquí cuando uno pone ocho neuronas si bien la exactitud es muy poco un componente se empieza a acercar al resto por otro lado si tomamos una sola neurona cae bastante y nos quedan muchos más componentes y son muchísimo más estériles arquitectura entonces tomamos los datos recorremos el algoritmo del entrenamiento va a ser una nube de puntos le hacemos el clustering con un componente de análisis que identifique esas relaciones entre los clústeres es decir este está cercano este está lejano este es dento y finalmente el componente de generación de texto entonces ¿cuál es la función de error? si para cada punto nosotros si la clase es numérica calculamos la distancia la distancia entre lo que predice el algoritmo y el valor esperado y esta función f se entrena en un conjunto de datos que no contiene ese punto o sea hacemos cross validación si la clase es nominal lo somos uno si la clase es diferente y cero es la misma este es un pequeño gráfico para dos dimensiones usando árboles de decisión así que esto va de cero a uno no más y esto se da la idea de cómo es la superficie del error digamos si la superficie del error si tenemos dos variables la superficie del error es de este tridimensional y que se puede visualizar y para clustering utilizo una mezcla de modelos de Dirichlet que tienen una interpretación geométrica como cero y de n dimensional entonces uno puede decir esto es este más o menos grande porque no es una cosa mal armada n dimensional sino que es un tipo de cero y y hasta ahora tengo problemas con que si los datos en sí tienen agrupamientos geométricos propios sin el error como que el error no es lo que lleva a los agrupamientos que es lo que a mí me interesa de cualquiera esto es un trabajo completamente exploratorio hay muchísimas es muy posible que todo esto esté simplemente mal y es más interesante más que nada la pregunta que cualquier otra cosa la idea es encontrar una tarea para generación de texto que realmente le haga falta a la gente que le guste consumir el texto más allá que esté bien o que esté mal porque es algo que una persona no puede escribir y ahora entonces pasamos a ver y y